Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal HistoriaTours. Hoy vamos a hablar sobre los mayas. ¿Los mayas qué eran? ¿Eran israelitas o eran extraterrestres? Bueno, pues nos vamos a basar en un video publicado por el canal Los Indios Somos Israelitas y se llama este video, se llama El Escudo de David en un arete maya. Bueno, pues este señor que no sabemos cómo se llama, pues se va a la página 273, donde se encuentra esta ilustración y voy a leer lo que dice la página 73. Es un fragmento. Se trata de una estrella descubierta en Campeche que podrá admirar y llenarse de dudas. El lector que visita la sala maya del Museo de Antropología e Historia en México muestra a un inactario portando un enorme arete circular, el cual tiene grabado lo que parece a simple vista una estrella de David. Y luego sigue narrando otro párrafo. Esas estrellas similares han aparecido en Teotihuacán y en Xochicalco, así como en Transapotecas y Mixtecas. Bueno, esta imagen está alterada. Yo he visitado muchísimas veces el Museo Nacional de Antropología e Historia y les puedo asegurar cómo se ve. Aquí está destapado. El arete lo invertí porque hicieron el trabajo al revés, o sea, destaparon. Lo que está en la sala maya del Museo Nacional de Antropología e Historia, ahí fue enfrente al lago de Chapultepec. Es así. Bueno, lo que hicieron ellos es correrle, pues ya estaban alterando un poquito el dibujo, ¿no? Lo alteraron completamente. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? El señor Tomás Doreste, cuando escribió su libro en 1993, pensaba que 28 años después, un señor iba a usar el planteamiento que está haciendo. Está haciendo una hipótesis de que posiblemente los mayas son israelitas. Pero el objetivo de Doreste no era ese. El objetivo de Doreste es tomar esta figura, que aquí está. Es la figura que se encuentra en la lápida de Pacal. Y lo que dice este Doreste, que aquí es un astronauta que está operando una nave espacial. Esta es la punta de la nave espacial. Y aquí están los cohetes que están propulsando esta nave. Entonces, para él, para Tomás Doreste, los mayas son extraterrestres, no son descendientes de los israelitas. ¿Y quién hizo todo esto? ¿Quién le dio fama mundial a esta lápida del rey Gran Pacal? Pues fue Erich von Daniken. Erich von Daniken, que es este. Este señor fue el que difundió por todo el mundo este famoso astronauta. Astronauta, los historiadores, arqueólogos, que no. Que simplemente son símbolos mortuorios que se le pusieron al rey Pacal y que no representan ninguna nave espacial ni que está manipulando este cohete espacial. Ahora, estas son hipótesis. Pero yo tengo una teoría. No es hipótesis, porque la hipótesis está confirmada. ¿Cuáles tenemos? ¿Por qué los indios americanos, los amerindios, no son descendientes de los israelitas? Bueno, primero, la mancha mongólica, que cuando los bebés nacen, sean niños o niñas, llevan donde termina la columna vertebral, ahí es una mancha verdosa azulada. Esa es una. Dos, los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos de los mayas y de los israelitas son totalmente diferentes. La familia lingüística, diferente. La huella genética. ¿Cuál es la huella genética? El ADN. Y aparte, en 1947, aquí en México, 16 kilómetros al sur de Teotihuacán, se descubrieron restos de mamuts y seres humanos. Estaban en el mismo sedimento y eso demostraba que cazadores nómadas venían persiguiendo a los mamuts, a los camellos, a los domedarios y a los caballos. Y los mataban precisamente para alimentarse, para hacer los pieles de vestimentas. ¿Y cuándo ocurrió eso? Si ocurrió hace 10 mil años, entonces es el año 8 mil antes de Cristo. Y cuando hizo el pacto Yahvé con Abraham, con el padre Abraham, y que le prometió tener una gran nación, la nación hebrea, está ocurriendo 6 mil años antes, el hombre ya está en América, cuando Yahvé está haciendo el pacto para que nazca la nación de Israel. Por esos cinco motivos, los indios americanos, los amerindios, no son descendientes de Israel. Ahora, si son descendientes de extraterrestres, pues todavía más descabellado, ¿no? Porque tiene la huella genética de quienes. No de alguien que venían del espacio exterior, no. Eran gente que venían de un continente que está del otro lado del Pacífico. Entonces, ellos vienen de Mongolia y del norte de China. Atravesan por el Estrecho de Bering y empiezan a poblar todo Latinoamérica, lo que hoy es Latinoamérica. Pues bien, si les gustó este video, compártanme, denme like y no olviden suscribirse a este canal, Historia Tours. Yo soy el ingeniero León Sorris de la Garza. ¡Hasta la próxima, amigos!